Aún podemos, revivamos el río Colorado. Episodio 4. Aunque es una misión que exige una vigorosa articulación ciudadana, todavía tenemos enormes posibilidades de revivir al río Colorado. Estamos trabajando para encontrar alternativas viables para todos. Entérate y actuemos. Como Alianza, desarrollamos en conjunto con la comunidad agrícola y estamos implementando algunas alternativas muy viables que exige el mayor involucramiento de agricultores y técnicos de riego de los valles de Mexicali y San Luis Río Colorado y de quienes, como tú, los habitan y quieren comprometerse. Se tratan de varias prácticas de agricultura sustentable centradas en la reconversión gradual de cultivos, optimización de riego y diversificación de actividades agropecuarias optando por aquellas que consumen menos agua y son más rentables. Así, lograremos ser más eficientes y dedicar agua para el medio ambiente del río, favoreciendo su regeneración y la calidad de vida de las comunidades que se benefician de él en las zonas agrícolas y las ciudades. Prevemos flujos a base de pequeñas descargas periódicas de agua para restaurar más de 400 hectáreas de hábitat natural, imitando los flujos naturales del río. Esto ayudará a regenerar su ecosistema, que por más de 20 años ha sufrido de sequía, lo que ha ido agravándose debido al cambio climático, poniendo en riesgo todo lo que necesitamos para vivir. Dichas descargas de flujo de agua ayudan a la regeneración de la vida silvestre, la recarga del acuífero de donde tomamos el agua y la restauración del colorado como ecosistema. Desde mayo de 2022 organizamos e impartimos talleres y charlas en conjunto con Conagua e INIFA para motivar a las comunidades locales a mejorar su relación y compromiso con el río, fomentando la administración de sus servicios ambientales para el futuro bajo la cultura del ahorro del agua. Agricultores, técnicos de riego, comerciantes, habitantes de los valles y urbes y cada persona beneficiaria del río Colorado es clave para este proceso de gestión colaborativa y adaptativa. Reescribamos juntos la historia. Ningún cambio sucede sin la fuerza y el impulso social, por lo que las organizaciones de la sociedad civil, los líderes sociales y los jóvenes ciberactivistas tienen igualmente un papel determinante. Súmate, revive con nosotros al río Colorado. Visita GraceTheRiver.org.